Bienvenidos a la clase de hoy, que corresponde a matemática. Recordar que la fecha de entrega es hoy viernes 26 de junio hasta las 16 horas. No olvidar enviar solo lo solicitado al correo de tu profesora. Clase número 11 de matemática. Hoy es viernes 26 de junio. Rutina de matemática. A continuación aparecerán algunos elementos y números que tú debes decir fuerte en voz alta una vez que lo descubras. Trata de decirlo antes de que yo los diga en voz alta. Comencemos. Triángulo. Nueve. Círculo. Diecisiete. Rectángulo. Diez. Cuadrado. Veinte. Estrella. Cubo. Quince. Te felicito por haber realizado la rutina de matemática el día de hoy. En el caso de haberte faltado tiempo en algún número o elemento, puedes volver a repetir esta rutina. Antes de comenzar nuestra clase. Primero, nuestros libros de matemática sumo primero, el texto del estudiante y el cuaderno de actividades. También necesitaremos lápiz mina y goma de borrar. Lápices de colores. Y por último, nuestro cuaderno de matemática, el que tiene el triángulo azul en la esquina superior derecha. Objetivo. El objetivo de esta clase es construir e interpretar un pictograma utilizando datos recolectados o entregados. ¿Qué es un pictograma? Primero, te puedo contar que es una forma en que organizamos datos. Se puede hacer de forma horizontal o vertical. Sirve para comparar información y posee una simbología. Acá podemos ver dos tipos de pictogramas. Uno de manera horizontal entregando los datos y uno que me entrega los datos de manera vertical. Acá podemos ver la simbología en que nos dicen que cada circulito de estos representa dos pelotas. Por lo tanto, a las personas que les gusta el básquetbol son dos, cuatro, seis. A las personas que les gusta el fútbol son dos, cuatro, seis, ocho. A las personas que les gusta el tenis son solo dos personas. ¿Y a quiénes les gusta el vóleybol? Ninguna persona. Acá podemos ver que de acuerdo a la simbología, cada una de las pelotas de fútbol representa un niño. Entonces, a los niños que les gusta el fútbol son estos que están acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. A las niñas que les gusta el fútbol son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y a los niños más pequeños que les gusta el fútbol son uno, dos y tres. En la página 88 del libro de colores, María le preguntó a sus amigos, ¿qué almuerzo les gusta más? Para ver cómo se marcan, vamos a ir tachando. Empanadas les gusta a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete niños. Y ponemos el número siete debajo de la empanada. Cazuela le gusta a uno, dos, tres y cuatro. Y ponemos el número debajo. Porotos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ponemos el número ocho sobre la imagen de porotos. Tallarines. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ponemos el número. Ensalada. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ponemos también el número bajo la ensalada. Y pollo con arroz. Uno, dos y tres. Y ponemos el número. Te voy a pedir que a medida que vayamos trabajando, tú vayas tachando también en tu libro y ubicando el número donde corresponda, de acuerdo a los almuerzos preferidos de los amigos de María. Estos datos que registramos en la página anterior nos van a ayudar a ordenarlo ahora, de acuerdo a lo que están acá. Cada uno de estos cuadritos con el plato que más les gusta nos va a indicar uno de sus amigos. Podemos ver acá, entonces, que los porotos tienen ocho preferencias. Contémoslas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De acuerdo a lo que estaba anteriormente. Entonces, yo ahora te pregunto, ¿cuál es la comida más popular entre los amigos de María? Podemos ver que el que está más arriba, el que tiene una mayor preferencia, son los porotos. ¿Correcto? Y vemos que la segunda comida más popular, ¿cuál será? Dime tú. Muy bien, es la empanada, porque tiene la segunda preferencia de los amigos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál será la comida menos popular, es decir, la que menos le gusta a los amigos? Correcto, el pollo con arroz, porque tiene solo tres preferencias. Y además, al ver en este pictograma, podemos ver que es la que está más baja. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Acá tenemos castañas, tomate, manzanas, mandarinas y plátanos. Yo te voy a pedir que vamos tachando y vamos a ir contando. Entonces, contemos las opciones de los plátanos. Como ejemplo, tú debes hacerlo en tu libro después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y te voy a pedir ahora que acá pintemos los círculos que corresponden a estas cantidades. Por lo tanto, ¿cuántos círculos debemos pintar? Seis, porque los plátanos ya contamos que eran seis. Pintamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora tú vas a hacer lo mismo, el tachar y el pintar, con cada una de estas opciones. Acá dice, castañas, mandarina, tomate, manzanas. Y vas a responder las preguntas que hay acá. Letra B. ¿Hay cuántas manzanas? Letra C. ¿El fruto con menos cantidad es el? Letra D. ¿El fruto con más cantidad es? Letra E. ¿Hay cuántas mandarinas? Y letra F. La que tiene una más que el plátano es la? Ahora, en la página 41 de tu cuadernillo de trabajo, vamos a trabajar de manera muy similar a la anterior. Acá podemos ver distintos juguetes. Y yo te pregunto, ¿cuántos autos habrán? ¿Cuántos pajaritos, pelotas, osos, koalas? Fíjate que no solamente están en un lado, porque acá también vemos autos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Tú vas a ir tachando y luego pintando los círculos que correspondan. Pájaro, coche, koala, panda, pelota. Y luego vamos a responder las preguntas que están acá. Letra B. ¿Hay cuántos stickers de pelotas? C. La. ¿Tiene más pegatinas? D. ¿Hay stickers de panda? ¿Hay la misma cantidad de stickers? D. Aquí escribes los nombres, son dos, y te pregunta, ¿cuántos son? Si necesitas tiempo, recuerda que puedes pausar este video. Recuerda también la estrategia del tachado y así te va a ser mucho más fácil ir contando. Ahora vamos a revisar tu trabajo. Del plátano habían seis unidades, como ya lo habíamos visto. De las castañas habían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. De las mandarinas habían uno, dos, tres, cuatro y cinco. Había un solo tomate. Y manzanas habían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Si tuviste pintada la misma cantidad, hazte un ticket de el color que más te guste acá al lado. Si te faltó alguno, no los borres, sino que con un lápiz de otro color, pinta los que te faltaron. Lo mismo si contaste de más. Letra B. Hay siete manzanas. Correcto. Te haces un ticket si lo tuviste bueno. Recuerda que si cometiste algún pequeño error, no lo borras y lo escribes al lado. Letra C. El fruto con menos cantidad es el tomate. Letra D. El fruto con más cantidad es castaña. Letra E. Hay cinco mandarinas. Y letra F. La que tiene una más que el plátano es la manzana. Acá era muy simple porque veíamos. El plátano llegaba hasta acá. ¿Y cuál era la que tenía una más? La manzana. Muy buen trabajo. Sigamos revisando la página siguiente. Gracias. 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 En esta clase, lo que debes enviar es la interpretación de un pictograma. Te presentamos el siguiente pictograma. Frutas que tiene Amanda. Esperamos que hayas disfrutado que haremos el entretenido trabajo de los pictogramas de los pictogramas de los pictogramas. Y nos vemos en el próximo video.